Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Vamos a ver cómo está el Bitcoin en el largo plazo, por las métricas que nos da Char BTC. Aquí tenemos el diagrama de flujos del ETF de contado. ¿Vale? Fijaos cómo este diagrama de flujos es bastante interesante, porque tiene un diagrama de flujos positivo, hay una gran salida de fondos del de Grayscale y entrada en el resto, empezando principalmente en BlackRock, Fidelity, Bitwise y demás. O sea, flujo positivo, aunque ojo, decreciente, porque lleva unos días en el que no está entrando tanto como se pensaba. La verdad es que los tiempos y los flujos no son tan grandes como los inicialmente previstos, o al menos aquí no se nos han contado. Aquí tenemos el Halving Tracker. Estamos en 1.356 días después del Halving, era 42.000 dólares. Si usamos la escala de 2012 estaría en 463.000 dólares, con la escala de 2016 debería estar en el 89.000 y está en 42.000. Es bastante interesante, la verdad. O sea que te dice, oye, deberíamos de estar mucho más arriba y estamos justamente a la décima parte, mirándolo por la escala de 2012 y a la mitad, si lo miramos por la escala de 2016. Bueno, lo importante que es, no va a subir tanto como nos gustaría, ¿vale? Que es un poco lo que nos tenemos que empezar a hacer la idea. La idea del vídeo es, oye, va a subir todo lo que queráis, va a llegar, va a hacer un multiplicador relevante, pero va a ir mucho más despacio de lo que tú crees. Aquí tenemos el Bitcoin, lo solta en high. Estamos al 94% de Bitcoin, del Halving. Y hombre, en teoría aquí tocaría una corrección, aquí tocaría una subida. Y luego después, en ambos casos, toca una subida importante, ¿vale? Fijaos, cuando llegue el Halving, subida importante. Cuando llegó el Halving, subida importante. En teoría, tocaría una subida importante después del Halving. Pero ahora estaríamos en un periodo de tranquilidad. Bueno, estos son los precios de Bitcoin 2012-2020, 2016-2024. Y este es el ratio de crecimiento anual compuesto a cuatro años. Ni puta idea. Bueno. Aquí debe, 47-46%. Ha habido periodos de periodos del 24 y periodos del 170 y 200. Estamos en un periodo... ¿Veis cómo hemos bajado los ratios? Desde el 17 estamos en una escala totalmente distinta. Desde que estábamos en una escala entre 80 y 200, y ahora estamos en una escala entre 25 y 70. Normal. El gráfico anual, las velas anuales de año a año, pues estamos... Se supone que es el año siguiente. Sería este año, el 2020, 2016 y 2024 serían parecidos. Con lo cual es un año, en teoría, ligeramente alcista o bien muy alcista. Con lo cual es un año brutal. Nos dicen estas velas que es un año brutal. Los máximos drawdown, pues aquí hemos llegado a un 39%. Las máximas caídas después de los anteriores máximos históricos. Tenemos un 77, 84, 88. Esto es buena señal. Esto significa que la siguiente caída, como mucho, va a ser a lo mejor un 60, un 70 o un 65% de los máximos. Esto hay que hacerlo mirar. O sea, esto es importante decir, bueno, si el Bitcoin sube a 200.000, una caída de 65%, estaríamos hablando de 130.000 dólares, pues le llevaría a los 70.000, pues sería un buen punto para comprar. Bueno, aquí estamos después del cuarto halving, caída del 39%. El precio por año, estamos en el 2024, estamos aquí, bastante alto, quizá el año más alto de precios. Curioso. El precio de Bitcoin por estas fechas, es la fecha, es el año que el precio más alto, o sea que en el fondo estamos en los máximos, a nivel de año, o a nivel de precio de día. Y los satosis por dólar, pues 2.364 satosis por dólar. Fijaos aquí, era una barbaridad. ¿Con qué nos quedamos? Con este flujo, que es ligeramente positivo, y sobre todo nos quedamos con esta, que nos viene a decir, oye, ojito, que esto va a subir, y tienes, aquí están las subidas, pero, no va a subir tanto como tú crees. Así que nada, tranquilidad, acumular, pero no va a ser el boom de estos anteriores halms. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku, y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año, validez, pues todo este año, y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido, y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.